Así es, está con nosotros Diego Bocio, diputado nacional. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, Dolores. Bueno, reconocer errores y apoyar ciertas medidas del gobierno que por ahí es el partido de enfrente, ¿significa ser traidor? No, en absoluto. Yo creo que la Argentina necesitaba el año pasado fundamentalmente y necesita permanentemente mucho diálogo, mucho acuerdo. El acuerdo es mucho mejor entre los que piensan distinto que los que piensan iguales. Si se sientan en una mesa aquellos que piensan iguales, es muy fácil. La realidad legislativa de la Argentina de este año y posiblemente en los próximos periodos legislativos y en los próximos años es que hay una dispersión de bloques políticos, identidades partidarias distintas. Y además hay algo muy concreto, había cuestiones de Estado que había que resolver. Y que yo puedo mirar a los ojos a cualquier candidato, bueno, Macri lo resolvió, pero lo puedo mirar a los ojos a Scioli y a Massa, Massa lo votó. El tema de los buitres era un tema que cualquiera que hubiese ganado lo tenía que resolver. Un blanqueo era parte de las propuestas legislativas y parte de las propuestas económicas de cualquiera de los candidatos. Con lo cual, lo que hubo por parte del peronismo, un peronismo criterioso, que tiene responsabilidad de gobierno, que tiene capacidad para analizar y estudiar los temas y que decidió trabajar, porque hubiese sido mucho más fácil desde la oposición decir que no, que no, que no, y no trabajar. Decidió trabajar a resmangarse y decir, bueno, hay que estudiar los temas, hay que debatir, hay que poner límites, porque pusimos límites, por eso somos oposición. Es estudiar los temas y plantearlos y lo que sí responde a ese tipo de adjetivación en la política a las peores prácticas de la política. Claro. Y, perdón, porque me parece que es interesante y no muchas veces se escucha, cualquiera de los candidatos debía tomar ciertas medidas que los hacían coincidir. Y esto inclusive a la propia Cristina Fernández de Kirchner le debe revolver, porque ella seguramente, imagino, no debe coincidir con ningún criterio por lo que se ha visto en las declaraciones respecto de las decisiones económicas que ha tomado este gobierno. Mirá, no quiero discutir porque es parte de una historia que ya pasó, digamos, lo cierto es que hay hombres de Estado que tienen que resolver temas de Estado. El tema de la deuda había que resolverlo. El tema del blanqueo formaba parte de todo. Desde el año 87 hubo blanqueos en la Argentina. Sí, efectivamente. En el 70 fue el primer blanqueo que fue una presentación de un diputado peronista, ni siquiera lo presentó en el 73, perdón. Después hubo blanqueos en toda la democracia. Ahora, los que estaban en la oposición decían que no, los que estaban en el oficialismo que sí. Se cambia. Hay que una vez por todas en la Argentina dialogar, ser serios, entender que hay temas que tenemos que resolver independientemente de la posición política que tengamos. Y además, tratar de dialogar y escuchar mucho. Yo creo que hubo un presidente Macri que entendió esto, que había que dar una vuelta de página. Los primeros años y los primeros meses de gobierno convocó a la oposición, convocó a los gremios, convocó a los sectores empresariales. Y después el devenir político y la realidad económica cambió de actitud. Y en esto lo tengo que decir. Hoy hace cuatro, ya pasaron cuatro o cinco meses de este primer año, de este 2017, y no hay convocatoria en el Congreso. No hay mesas de acuerdo para dialogar temas de Estado. Y eso nos preocupa también. Como decimos que el año pasado fue un año bueno en materia de diálogo y de acuerdo, bueno, me parece que se debería seguir con esa metodología. No puede ser la excusa que es año electoral. Bueno, iba a decir justamente eso, que en la estadística del Congreso figura que los años de elecciones, la actividad baja. Pero, ¿y anduvimos bien? No, no. Me parece que hay que resolver temas concretos. La estadística podrá decir una cosa. Lo importante es que hay que resolver temas concretos. Y la necesidad de la gente, ¿no? Absolutamente. Estaban viendo el tema inundaciones. El Congreso de la Nación se tiene que expedir con una ley de emergencia en las zonas rurales, con una situación muy particular de emergencia. Hay mecanismos en las zonas urbanas distintas. Como no, Rivadavia va a tener que ser reconstruida. No, y no solamente eso. Y ahí tiene que intervenir el Congreso, porque hay que hacer modificaciones presupuestarias, porque hay que darle previsibilidad a mucha gente que se quedó sin casa. Entonces, ese tipo de cosas concreta para una zona. A eso se suma problema con las pymes. El año pasado discutimos el tema pymes, pero quedó a mitad de camino esa ley. Habría que convocar a los sectores pymes. Che, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos trabajar? Hace un año, bueno, ahora se va a poner en funcionamiento la comisión tributaria. Tenemos que aceptar una discusión tributaria seria en la Argentina. Hoy estuve en una reunión con la Cámara Argentina de Autopartistas. Y surgen impuestos de todos lados, municipales, provinciales, los entes regulares, no pueden avanzar en la producción. Bueno, estas cosas hay que discutirlas. Y eso requiere tiempo, tiempos parlamentarios. Y nosotros estamos dispuestos. Ahora bien, si los temas son concretos, y son temas que encaucen una situación económica, si un desarrollo. Si los temas son temas muy puntuales para un sector, y bueno, ahí nosotros no tenemos una postura de acuerdo con el gobierno. Ahora, es un tema interesante, el tema impositivo, porque tanto se ha discutido, especialmente se ha generado un gran debate con Massa y el gobierno de Cambiemos respecto de subir el mínimo no imponible. Y digamos, los recursos que se necesitaba o qué impuestos necesitaban grabar justamente para compensar este déficit fiscal que podía generar. Y esta explicación de lo que le pasa en general a la PYME o a la industria, que es impuestos y es una carga impositiva altísima, definitivamente tiene una solución factible en la Argentina cuando tenemos tanto que pagar y pocos ingresos que ingresan o que lamentablemente han sido muy mal distribuidos y entonces tenemos un déficit tan grande? Tenemos un déficit muy grande y evidentemente hay que ser muy cuidadosos porque del déficit viene deuda. Todo el mundo habla de la deuda, pero la deuda es producto de que hay déficit. Vos para financiar la deuda o emitís o te endeudás. Si emitís hay inflación, si te endeudás, tenés que ver hasta dónde te endeudás porque si después no lo podés pagar es un problema. Entonces hay un tema central en ese sentido y además hay muchas demandas. Porque los docentes, lo que gana un maestro rural del interior de la provincia de Buenos Aires, la verdad que no es un sueldo digno si uno lo mira con detalle. Más allá de todas las reformas que hay que hacer de presentismos, educativas y demás. Entonces, por un lado, hay una necesidad del sector productivo de reducir los impuestos y por el otro lado hay demandas por parte de la sociedad más amplia. ¿Antes era digno ese sueldo? ¿Antes era digno ese sueldo? Y hay temas que parecieran que son tabú. Resulta que un docente no puede dar el presentismo. Pero yo conozco un montón de lugares, la ANSES, donde yo formé parte, tenías que poner la huellita, tienen que poner hoy en día, y lo ha revalorizado a Sabel Basol, la huellita digital. Bueno, eso es una gran reforma, ¿no? Exactamente. Y al principio los gremios no estaban de acuerdo. Y hoy los gremios mismos te dicen porque es justo para el que viene a trabajar. Es justo para el que cumple. ¿Cuántos años convivimos con el concepto lamentable del ñoqui, que empezó en el Congreso, pero que en tantas instituciones del Estado existía? Y hay mucho para trabajar, seguro, que faltan muchas cosas, ¿no? Pero se avanzó muchísimo. Bueno, lo mismo para los docentes. Hay discusiones que hay que dar. Vuelvo a decirte, Dolores, lo que vos decís es neurálgico para el desarrollo de la Argentina. Ahora bien, si no damos la discusión, va a seguir todo como si nada. Si nos animamos la dirigencia política a dar la discusión con franqueza frente a la sociedad y planteando un programa de desarrollo, yo no tengo dudas de que ese tipo de cosas son bienvenidas por parte del conjunto de los argentinos. Y esas cosas hay que discutirlas porque la verdad la Argentina necesita desarrollarse, ¿no? Perdón, Juan. ¿Es viable? Porque, no sé, por ahí me quedo como en el romanticismo de lo que debería y debería poder ser. ¿Es viable esto en un Congreso en la Argentina? ¿Es viable poder pensar en un proyecto a largo plazo donde pese a las diferencias políticas podamos entender que hay necesidades básicas para sacar adelante un país? Me voy a tomar una atribución generacional. Yo creo que las nuevas generaciones de dirigentes de todos los ámbitos están mucho más dispuestas a dialogar y están mucho más dispuestas a coordinar este tipo de cosas de largo plazo. Primero hay que escuchar mucho, segundo hay que entender que de las diferencias se puede construir. Si nos sentamos cinco o seis que pensamos iguales y no vamos a llegar a un acuerdo, consenso no vamos a llegar nunca, pero me parece que lo generacional tiene mucho para trabajar en ese sentido y hay muchos ámbitos que fomentan este tipo de iniciativas. Y además creo que no hay alternativa. La Argentina requiere madurez y responsabilidad. Por eso uno puede ser opositor, pero también independientemente de ser opositor, tiene que entender que quien gobierna tiene buena voluntad y que en definitiva hay que trabajar por el bien de la Argentina, independientemente del interés personal o partidario. Lo tengo que interrumpir, perdón, pero hay una información de último momento. Este internado Lázaro Báez por una arritmia fue trasladado desde el penal en donde está cumpliendo la prisión preventiva hasta un sanatorio privado. Desde hace días se viene informando que no está bien de salud, que los abogados dicen que tiene problemas de presión, de presión arterial y de depresión psiquiátrica. Y la última noticia, es lo que sabemos hasta el momento, es que está internado por una arritmia cardíaca, obviamente. Así que ni bien sepamos más información confirmada, la ampliaremos. Bueno, a propósito de Lázaro Báez, habiendo formado parte del gobierno anterior y estando seguramente desde su lugar de funcionario en la ANSES, donde se manejaba muchísimo dinero, ¿qué percepción tiene respecto de Lázaro Báez? Bueno, no lo conozco, pero tiene que cumplir con todas las sentencias que efectivamente dicte la justicia. Evidentemente hay que trabajar. La política está pasando por un mal momento en donde la sociedad nos percibe como parte del problema y no parte de la solución, por muchas cosas. Porque no encontramos un método para resolver los conflictos y fundamentalmente por cuestiones que tienen que ver con la corrupción y que tienen que ver con el desmanejo del Estado. Me parece que tenemos que dar un debate de fondo. Yo acabo de presentar hace pocos días con nuestro bloque justicialista, con otros diputados de La Pampa, Sergio Siliotto, un proyecto de ley para modificar la Ley de Obra Pública. ¿Sabe, Dolores, de cuándo es la Ley de Obra Pública de la Argentina? Del año 47. Tiene 70 años la Ley de Obra Pública. Ha cambiado la tecnología, las cámaras, los mecanismos de control, las formas de controlar los acopios, los adelantos financieros. Bueno, ese tipo de cosas. Todas las compras de magnitud del Estado deben tener un mecanismo de control absolutamente distinto. La velocidad de cambio. Hace 25 años no había Internet. Hoy te imaginás la vida sin Internet. Y lo que va a cambiar es la velocidad de cambio de la tecnología. Bueno, la política tiene que acompañar la realidad. Y esos son los temas que tenemos que discutir. Yo no puedo opinar sobre una causa porque no soy ni abogado, ni soy juez. Tiene que opinar el Poder Judicial y la Justicia. Pero no lo conoce. ¿Nunca ha tenido contacto con él? No, 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 nunca lo vi. ¿Dónde está el PJ, el peronismo? Parece que todavía no levanta, no asoma la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? La Argentina necesita de un peronismo renovado, reconstruido, y el peronismo necesita renovarse, necesita reconstruirse. Y eso es una tarea muy, muy lenta. Yo tengo esperanzas en los jóvenes gobernadores, Juan Manuel Urtubey me parece que es una figura central en nuestro esquema. En Sergio Massa, independientemente de que forme parte de otro partido político, yo no lo voy a sacar, no tengo el peronómetro para decir que no es peronista. Hay jóvenes intendentes, legisladores. ¿De Massa o de Randazzo y Julián Domínguez? Nosotros, yo respeto a los dirigentes, a todos los dirigentes políticos que tengan vocación de renovación y de construir una Argentina mejor y vocación de diálogo y que se puedan sentar en una mesa a coincidir. Y sí lo que puedo decir es que durante todo el año pasado he coincidido mucho con Sergio Massa y hemos coincidido como bloque legislativo muy fuerte. Casi en la gran mayoría de las leyes se han votado de manera conjunta y con esta postura moderada, criteriosa, que entendemos que en algún momento había que aportar gobernabilidad y que había que aportar previsibilidad. También somos opositores, hemos presentado leyes que al gobierno le han gustado. Vos decías el tema ganancias. Si ganancias no hubiese sido iniciativa de Sergio Massa, de Oscar Romero, del movimiento Evita, quizás no hubiésemos tenido una nueva ley de ganancias. Después, los tiempos parlamentarios, la dinámica parlamentaria fue que hubo ley que no fue la que nosotros proponíamos, pero tampoco estuvo tan lejos. Me parece que esos son un poco los juegos de la democracia y hay que aprender. Lo importante es no descalificarse y en ese punto a veces cuesta cuando el gobierno tiene esa vocación de permanente confrontación con el pasado. El pasado existe, hay que trabajar sobre el pasado, pero trabajemos en un futuro mejor, porque no es la lógica permanentemente confrontar con el pasado y tener una actitud fundacional. La Argentina ya tuvo sus padres fundadores, ¿no? Confrontar con el pasado evidentemente no es la idea y efectivamente es intentar mirar hacia el futuro. Yo pensaba, formando parte de un mismo gobierno, Axel Kicillof, Diego Bossio, hoy en el Congreso, los dos discutiendo posiblemente desde lugares y posturas tan diferentes, si efectivamente eso anteriormente era posible o cómo fue este cambio y si efectivamente esto le llevó el mote de ser traidor. No, no, bueno, de ser no, de que lo diquieron. De que ellos piensen. Ah, bueno. Por eso dije mote, ¿no? Siempre discutíamos y tuvimos discusiones sobre temas y la verdad en ese sentido había discusiones fuertes y había discusiones que eran más operativas, porque cuando está el Ejecutivo discute temas más operativos. Recordemos que el Ejecutivo es unipersonal, es el único poder del Estado donde la decisión es del Presidente. Lo que sí está claro es que, y en esto tengo que reconocer que Kicillof es alguien que trabaja, que estudia independientemente de las ideas y se puede debatir, en el Congreso se puede debatir. No es lo mismo que otros compañeros que tienen una actitud de permanente agresión, ¿no? Gracias, diputado, por haber venido. No, gracias a usted por invitarnos. Y actualizamos...